El último personaje de los padrinos mágicos Dice a estos chicos Vieron a todos ya Ahí está Voy a hacer a otro villano Otro villano, tampoco es el nombre Estoy viendo ahorita y Vamos a hacerlo ¿Checan? ¿Checan? Si van checando mis hermanos Vean, vean nada más Esta es la hoja Hojas de reuso Para que vean Que yo no desperdicio nada de esperarlo Hojojo Vamos bien Vamos al chango este Llega y tal DJ Aquí están todos los personales Los principales de nuevo Que yo no desperdicio nada de esperarlo 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 Gracias por ver el video.